El candidato a rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, estuvo anoche en el programa escritorio local de Canal 54, que no es el heredero del actual rector Alfonso Murillo, pese que algunos hayan querido ponerle esa etiqueta. Pérez Mateos, quien destacó la labor de Murillo al frente del rectorado burgalés los últimos ocho años, destacó también la importancia de su programa y equipo electoral como señas de identidad de su candidatura. Así, la internacionalización y la financiación ocupan un peso reseñable dentro del abanico de propuestas, donde Pérez Mateos también abarca cuestiones vinculadas a mejoras en el profesorado y el propio alumnado. Manuel Pérez Mateos se refirió durante la entrevista también a determinadas polémicas que han salpicado a la Universidad de Burgos en los últimos años al referirse, por ejemplo, al cese de un vicerrector sin ninguna explicación pública o a la financiación de actividades que se celebran al margen de lo estrictamente académico. Yo creo que efectivamente dar la impresión de que en un determinado colectivo hay cualquier tipo de polémica, sea la que fuere, no es bueno, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a ver, yo desde luego sí puedo decir que si tengo que cesar o cambiar un vicerrector, voy a dar todo tipo de explicaciones, eso lo digo con claridad. También aprovecho para decir que la gestión que realizó el vicerrector cesado ha sido una gestión, en mi opinión, excelente, es verdad, que estamos transmitiendo a la sociedad una imagen de que parece que las fiestas son botellón, como dices tú, es decir, consumo desenfrenado de alcohol y generación masivo de basura. Yo creo que eso no es así, que efectivamente no digo que no se haya producido, digo que las fiestas universitarias tienen mucho más que eso. Los estudiantes, bueno, lo que nosotros lo tenemos como compromiso electoral, es decir, porque es una cuestión que sabemos que preocupa a los estudiantes y lo hemos abordado, nosotros vamos a apoyar a los estudiantes en la organización de las fiestas. Manuel Pérez Mateos defendió la actuación de Alfonso Murillo respecto al cese del vicerrector, mientras que sostuvo la necesidad de que el ámbito académico se complemente con actividades deportivas, por ejemplo, y de otra índole que garanticen una vida en el campus 24 horas.